A ver, buenos días, yo estoy entrando nuevamente, son exactamente las 12 del mediodía, estoy en Zombete, Zacatecas, México, es miércoles 20 de mayo, con el gusto de saludarlos a todos y cada uno, ustedes saludando y agradecemos a todos los paisanos que han aportado para que el Chagomóvil siga recorriendo las calles, colonias y callejones para llevar un poco de ayuda a la gente que más nos necesita, con el gusto de saludarlos a todos y cada uno, ustedes, yo paisanos me acabo de abigotar unos chilaquiles en sopa de fideo y mi abigoté también mi tang con un vaso de atole de granos y mi dulce de piloncillo, así es que agradecemos a la señora Cándida Chávez y a su esposo don Antonio, Antonio Chávez, si son Chávez, ellos están allá por California, muchísimas, a todos ustedes paisanos, mil gracias, Dios bendiga y nosotros ya está acá Toretto, Toretto, Antonio M.H. y Sidra Marquez, ya nos está viendo allá en Fort Worth, Texas, gobiérnate, oiga mi chila, Toretto, buenos días, buenos días, seguimos el gran grupo, seguimos ayudando a la gente, gracias a ustedes, que mandan, que aportan, miles de bendiciones para allá, abróchate, 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 no, también estás muy pechugón, los elotes, hay los elotes, ahorita vamos a ir a bigotar, mire, ya va la fer, vámonos, abre mi Toretto, entrega, vamos, nos han solicitado el apoyo aquí, a Nelly Chávez, saludotes, mi cuñada, agradezco enormemente el apoyo que nos brindan, aquí está Ovidia, miren, cómo está Ovidia, ahí te traemos un, te lo mandan los paisanos, no somos, no es Chago Ramos, no es el grupo de Chago Ramos, son los paisanos, mira, esta despensa acá no trae nada, pero trae mucha voluntad y amor, y de los paisanos, de algo te ha de servir, oye, la nana, en fresnillo, me la saludas mucho, Dios te bendiga, no, aquí andamos a la orden, y sobre todo me da gusto porque venía a ayudarte, porque personas como tú valen, bueno, pues todas valen, pero tú tienes tu casa muy limpia, eres una mujer muy trabajadora, te conozco desde pequeña, y aquí andamos, mija, lo que se le ofrezca, a la orden, ándele, ahí está, paisanos, compartido, entrando y compartiendo, ahí está, saludos a Poncho, y a Lupe, el morado, nos seguimos visitando, ya va a estar en nuestra lista, saludos en Tijuana, saludotes, hasta luego, saludos allá, mi buen amigo, Tamayo, Manta, saludotes, mi Tamayo, saludotes, Vicky Arenas, buenas tardes, Irene Hernández, dice, buenos días, Chago, bendiciones, oiga, ahorita, me voy a bigotar mi lote, pero, ando acompañada de Toretto, paisanos, si ustedes de Zombete tienen gente, que les llevemos una despensa, háganoslo saber, ahorita, el Chago Móvil, anda a todo lo que da, y digo que anda a todo lo que da, porque, aguas con Toretto, y ahí está Toretto, dicen, Chago, le mando saludos a Loreto, dije, es Toretto, es Toretto, ay, que rico, me abigoté mis chilaquiles, en sopa de fideo, con chilito quebrado, mi café con culeí, uf, ande, vámonos, buenos días a todos, buenas tardes, ya son como las 12.05, eh, paisanos, aquí andamos echándole la acción, y vamos a llevarle su, su silla de ruedas a, mira, no les voy a quitar el freno de mano, mija, ya voy a empezar a batallar contigo, a Lupita, pero no ha llegado, no ha llegado, eh, ya fuimos a, ay, está cerrado allá, vamos a rodear, dice, bendiciones para todo tu equipo, Chago, paisano, ustedes hacen todo, ustedes hacen todo esto, ustedes son un amor, aunque me caen mal, eh, se los tengo que decir, era broma, era broma, no se me achicopalen y se me apapachen, ay, ay, es donde huele bien, es donde las hornillas se me hacen chiquitas y grandotas, saludos a Fermina Solís Murillo, saludos allá en Georgia, a todos ustedes, paisanos, Julia Ramírez Vásquez, aquí son las 10 de la mañana, de la madrugada, ajá, pues no andamos en el mismo tenor, dice, agárrate, chaval, ay, mija, si nomás viera cómo llevo, yo ya había platicado con mis almorranas, pero creo que esta mujer me las alborotan, no, no, esto no es de Dios, Padre Santo, cuida el chofer, no, hombre, que el chofer me cuide a mí, ese se va sacando los mocos, oiga, no, no, y sí, eh, como que amaneció con tapones, saludos a la raza allá en Phoenix, Arizona, a toda la gente que me sigue en Phoenix, Arizona, en Costa Rica, en Brasil, en Perú, en Guatemala, en Ecuador, en Chile, en Venezuela, gracias, en España, Dios bendiga, entrando y compartiendo, paisanos, María Eugenia, ande, mija, María Eugenia, si nomás viera lo que siento, no se lo deseo, en serio, hola, bendiciones, saludos, Chago, a la gente en Jerez, Zacatecas, cuando yo digo Zacatecas, que sienten, que sienten, sienten el chamoy, en Chicago, a la gente de Chicago, bendiciones, a todas que tengan bonito día, pues aquí vamos, vamos sobre la nosotros, la esta, la Víctor Valdés, a un costado del campo deportivo, Yerena, exactamente en esa casa, venden las ricas, deliciosas, antojosas, tradicionales, brujas, las que vuelan, y de ahí están formadas, adiós, eso, Daisy de la Torre Gauzín, dice, ahí pasaste por la casa del primo Julio García, Julia Ramírez, vamos a la calle nueva, Michelle, y con la mamá de, de este baldito, que también nos han pedido el apoyo, y nosotros, ni tardos, ni perezosos, pero con bastante sueño, oiga, como que traigo muy apretadas las chichis, para que no me salten, o para que, me las vengo ahogando, trae faja, oiga, saludos a las que utilizan faja, para que hostigan, para que ahogan a su abdomen, a su vientre, ya, los que son timbonas, son timbonas, los que somos tripones, somos tripones, para que faja, mija, ay, pobres, llegan a la casa, mira, andan en la calle, así, ¿cómo está?, y saludan, como que se les están atorando, no sé qué, la zanahoria, llegan a la casa, y, sueltan el cuerpo, y sueltan el, ay, Dios mío, el pedorrote, así, a gusto, sabroso, ricas y deliciosas, ay, Torreto, mija, tiene una manecilla, ah, mire, ahí está, ahí está, ¿quién?, sí, pero utiliza, la baja, la para abajo, Juan de la Rosa, saludotes, aquí, oiga, estoy, trae dos brillos, traemos brillos, traemos brillos, ahí vamos, ahí vamos, Omar Cardosa, saludos a, allá, al jefe Diego, a don José Saucedo, vean nada más la voluntad, eh, del jefe Diego, gracias, paisanos, andamos, con lo de Fenaíto, andamos, medios jodidones, eh, caidones, yo entiendo, comprendo, y razono, y amortiguo, y suspiro, aguas, ay, mija, tenemos uno atrás, eh, no le vayas a pegar, porque es carro nuevo, mire cómo reversé a esta mujer, ¿pa' dónde vas, mija?, pues nomás métete ahí, mira, mira, ya ha sido el encamotadero allá, mira nomás, unos se subieron para arriba, y otros para abajo, oye, se subieron para arriba, pues de subir, es subir, ¿verdad?, Saúl Gutiérrez, saludos, dice Gabriel Ávila, saludos a él, ay, Dios mío, en serio, ay, mujeres, ¿por qué son así?, y yo vuelvo con ustedes, y da, mira, este va de reversa, ¿a reversar como ya? Sí, ya lo vi, ya no, ya les voy a hablar a las angestias, que ya no les pongan espejos, que ya no gasten, al final de cuentas no se utilizan, ya no reñiga, ande, mija, mire, y esta mujer, mire, le mueve tanto el volante, me da unas, mire, me da unas angoloteadas, mire, mire, vea, si ve, si ve, si ve a Toretto, ya gobierna Toretto, ya, mija, ya, ay, el mundo breceda, dice, hola, dice, paisanos, acomódense, acomódense, para que vean el treje, el maneje, el meneado que nos da acá Toretto, en esta calle, esta es la calle nueva, michelio, esta se llama calle nueva, este es el barrio de la urbaneja, cuídate, quédate en casa, José Santos, mire, mi hijo, yo quisiera quedarme en casa, créamelo, la gente me ha dicho, Chago, no tiene, si tengo miedo, pero también me preocupa, las personas de la tercera edad, las más vulnerables, que no les permiten entrar a ninguna tienda, salir, y luego no tienen, que comer, porque es la verdad, entonces tenemos que andar aquí en Peina, los que eran cerillitos, los despidieron, imagina, vive por aquí, michelio, vive por aquí, 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 mire, dicen que se hace pedicurie, qué será esa madre, pedicurie, dónde se lo harán a uno eso, oiga, dónde va el pedicurie, michelio, en qué parte del cuerpo, no sabemos qué es pedicurie, pedicurie no va atrás, tiene candado, venimos a esta casa, a ver, toquen michelio, ande, nos han solicitado el apoyo en esta casa, paisanos, aquí veo la mamá de maldito, una persona, que tiene discapacidad, chago, marialga, no le grita aquí, saludotes, pero si es aquí, si, si es aquí, ay, nos van los pies, el pedicurie, pues yo pedicurie, pues curie, yo pensé que iba atrás, mija, acá atrás, saludos a todos los yarderos, que andan trabajando en las yardas, allá en Forbortejas, al Philly, y anda Sandra, también anda de yardera, mija, a Monse Ruiz, hola guapa, mira, 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 anda desgraciada, ya estás de volado, asosiegate, asosiegate, ¿cómo está mi tuna? ¿cómo anda el viejón? ¿acá vive? va a vivir ahí, mira, anda arreglando, eso mi tuna, mi más sentido a la familia Longoria, por la pérdida del señor Armando Longoria, ¿de dónde son ellos? buenos días Ayola, buenos días paisanos, si ustedes tienen alguna persona, que necesite una despensa, háganmelo saber, saludos en Denver, Colorado, ¿qué dice? que se va con una hermana de él, a que le debe almorzar la señora, ¿ah, sí? ¿cómo a qué hora llega mi tuna? pues yo la miré hace rato en la calle, ¿ya vive sola? ¿los hijos están todavía internados? yo le voy a poner la luz, porque es suegra de un hermano mío, no más que, él tiene a su hija allá en la Atlanta, mi hermano está en la Atlanta, y la hija de ella está con él, ella está malita, ya le hablé yo, le cobran cuatro mil, por cita, a su tamaño, le cobran cuatro mil, pero es que no tiene cables, nada, le digo, es que eso le cobran, voy a hablar otra vez con Carmela, así se llama, eh, con Carmela y con mi hermano Luis Martín, exacto, para ponerle su luz, deje, ¿cómo andan bien todos? eso me da para arriba, nos va a dar el culera, digo el cólera, ¿verdad? ¿de qué, oiga? ¿del culera? pero, ¿qué tenemos amenada la tierra? tanta chica que le echan, ¿verdad que sí? eso es lo que pasa, entonces nosotros tenemos la culpa, sí, le echan tanto, tanto abono, las cacas, las vacas de las cacas, cagan re a gusto, pues que le echen eso, está muriendo uno, de la tanta chingadera, ¿verdad que sí? no es, escóndete chingado, a mí cuando me mandan así, para decir, yo agarro para otro lado, no, yo agarro, dije, yo ya conozco, ya para que voy tanto repetido, no será cierto, no, pues ellos nomás saben, que los enterraron, que sabe, que los quemaron, y ya están, es lo que nomás averigüen, yo ahorita trabajo ahí de guardia en el hospital, y yo sí les digo, bueno, pero cómo está eso, de que si se reponen siete personas, y se mueren mil, cómo no se reponen los mil, y se mueren siete, o sea que, cálmate Dios, o sea que se va a hacer lo que tú quieras, mira, mira, anda así, tú la traes y no me la pegas, ay, mijo, ya, gobiernen, se pongan la luz, no vayan a poner los cables al revés, por favor, eh, ni los focos los vayan a poner para adentro, para arriba, ¿sale? Andeles pues, Andeles pues, ay, pensaba que estaba tocando el piano al revés, dije, jajajajaja, 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 eso ahí estamos, échale mi tunita, y así sea, ya no ha sido comer, a, cuanto más, Gabriel Abel, no, ¿con quién? Ay, la madre se me viene encima este aparato, ay, Padre Santo, a, a, Michele, vamos allá donde le dijeron allá en el artesón, Chago dice, ¿cómo andas? Yo ya voy a empezar a trabajar, dice, no me he olvidado de ti, saludos para todos, no, mi Luis Casotei, no, mi rey, yo sé que tú eres una persona jaladora, neta, o sea, ahorita estamos en stand-by, paisanos, mañana voy a, vamos a ir, Toretto, mi Fer, y no sé quién más, vamos a ir a, a Xuchil, vamos a llevarle una frutita, no mucho, una frutita, una verdura, a Fenaito, y vamos a ver si ya limpiaron ahí donde se le piensa hacer su cuarto, para que ustedes vean, paisanos, Fenaito no tiene la culpa de que sus papás sean así, Manuel Roca Helguera, saludos para mi familia, y para usted, bendiciones, dice, para todos ustedes, gracias, pues aquí seguimos, este, paisanos, si ustedes necesitan, alguien que aquí es un betenito, le tenemos que dar la vuelta, y si entramos en sentido contrario, como el otro día, si entramos allá por el cerro, que os parece, andele, eso me da para arriba, María Irma, dicen las huertas de los santos niños, hay una señora viejita, necesita, quien es la señora viejita, porque hay muchas, Chago, cuídese, saludos, saludos a Nacho, ¿quién era? suave, saludos en Denver, Colorado, ay, esas trocotas, se vienen bien recio, ay, hasta se me suda, oiga, me escurre, me escurre, ya no sé qué me escurre, y se me olvidó el pañal, hijo de mí, oiga, vea a esta mujer, ya no se llaman cubrebocas, se llaman detiene papadas, espérate, Micheli, nomás para que vean, vean, ustedes no la hagan de emoción, no griten, no griten, no griten paisanos, esta es la nueva moda, de utilizar el cubrebocas, mire, pero párate, ay, contigo, me encanta tu sentido del humor, chaguay, mija, y a mí me encanta que me la mienten, ya se me peló la mujer, mire, 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 dale, 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 el parejudillo, ay, Padre Santo, contigo, mire, hola, adiós, ahí está, se llaman, levantapapadas, así se llaman los cubrebocas, levantapapada, ya, eso va a ser la nueva moda, pues es que, quién son estas, quién es, no es Melda, quién es, Melda, no, es la de, con la monita, ah, sí, ah, entonces, para atrás, Anthony, Santos, Oralia, Cárdenas, saludos, nuevo, en saludos, allá la gente, en Nuevo México, comparta nuestro, Jonathan Rojero, saludos a mi buen amigo, yo, ay, Michelle, y mi, mira, hasta el señor se asustó, ay, levantapapadas, ya se la pone uno aquí, oiga, por cierto, ya se van a acabar las mujeres peludas, los hombres peludos, ya la nueva, ley, para, la nueva, qué, forma de vivir, va a ser, sin bigote, sin pelos, sin barba, los que tienen muchos vellos en las manos, muchos vellos, muchos pelos, a mochárselos, eh, así es que, como se irán a ver, yo estoy con esos nervios, oiga, nomás, nomás de que soy de malos, eh, estoy con esos nervios, todos esos pelón, que tan peludos, que parecen osos, saludos al toro, Domínguez, jajajajaja, ay, José Manuel Rodríguez, el viejito que iba a un lado, donde vivía doña, María Luisa, ay, doña María, doña María Luisa, ah, vamos a llevarle, allá a un lado de la pescue, un saludo hasta Chihuahua, Chago, le dice a mi hijo, Kevin, qué le digo a Kevin, agárrate Chago, ay, mi Víctor, mi hijo, mira, ella no, ella no respeta ni pelo, ni raza, ni color, ella los topes, lo que son topes, baches, hoyos, ella se los pasa como, la Magdalena llorando, y yo pujando, Simón Sánchez, saludos, ay, mi Toretto, mi Toretto, qué, qué, qué opina de lo que andas haciendo, mija, de la manejada, no te han pedido tus amigas, que les descajate, de las de manejar, sí, sí, ahí va Toretto, ay, mija, y con esas uñas tan largas, y cuando van al baño, es mi pregunta, cómo le hacen, bien a gusto, no se les llenan ahí, del mercurge, no, nada de eso, nada que, ay, padre, a qué huele, ay, eso, eso de las uñas, no, ándale, esa era mi incógnita, cómo le hacen, cuando van al baño, y peor, si se le, oiga, pues parece en filo, se le rompe la madre, del papel, vea, ah, y por cierto, ya no van a traer uñas, chago, dígale a Toretto, que, ay, que, que me enseñe a manejar, dice Isabel, pero, ándale, sí, mi chabelita, luego luego mi Toretto, ya sabe, que las clases, las cobra baratas, a cómo, pues no sé, saludos a la raza, allá en, allá en Canadien, ay, padre santo, en serio, paisanos, mañana voy a Xuchil, con el favor de Dios, vamos, hay que activarnos, paisanos, para hacerle su cuarto a Fenaito, ya, hay que, ustedes díganme, yo estoy en sus manos, nomás no me suelten, porque me voy a dar un cabronazo recio, en serio, oiga, hablando de los pleitos, y mujeres, y traiciones, quien no se ha peleado, con su mujer, en esta placenta, en esta pandemia, quien no se ha peleado, vamos, párate aquí, mija, de una vez, aquí, déjale, traigo su despensa, mi tía, el otro día le trajimos, ¿verdad? El pastel, el pastel, aquí, déjale, le digo que el abono, ya te la sabes, ay, así, párate, párate, despensa, vénganse, vénganse, padre santo, me va a engañar, vénganse, 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 el abono, salvos a ir Monterrey, porra, el abono, dile que la otra semana, no me dio, por favor, se trae su tarjeta para apuntarle, por favor, que se traiga la tarjeta para apuntarle el abono, sí, sí, por favor, sí, por favor, ay, yo, porque, ¿quién está soltera, mija, quién está soltera? ay, mares, mande, ay, chiquita, te gusto, te gusto, te gusto, sí, te gusto, sí, te gusto, mija, vengo por el abono, madre santa, ya, ¿cómo es? ay, ¿qué? el abono, ah, el abono, que sí se lo completo, sí me lo completas, madrecita, a ver, mírala la bolsa, que recuerdo, ay, traes 20 pesos, ay, mija, no, no, si lo ajusta, no, mija, pero ese abono es de así, en la otra semana no me diste, son, 41, 41 pesos, mija, pues te lo abonaré, me lo abonarás, madre santa, las torpidas de mañana, las torpidas de mañana, mejor sigo debiéndole, ay, mejor me siguen debiéndole, o sea, todavía dice mi madre santa, madrecita, te traigo tu despensa, tu ración, ahí te la traigo, mira, ahí está, yo se lo pague, mi padre Dios los socorra, a los paisanos, a mí no, yo soy, apenas le estaba diciendo, apenas me está platicando, que ya no tiene, mando a traer una bocita de jabón, de, creo que de 8 pesos, es la feria, es la feria, es la feria del jabón de 8 pesos, porque yo la chiquilla, con qué quiere que lave los trastes, si no hay jabón, y yo agorando mala de la garganta, para que se las tomaba tan heladas, no me invitó, yo estuve disponible todo el fin de semana, dije, a ver si me es amor, me invita, no me abandonaste, ay, ay, es que yo, dice, el de Paquita, la del barrio, ah, Paquita, este, Davis, ay, me hace renegar, me dice, conya, ya no las vamos a echar, y luego le digo, ahora que quieras a mí, lo que dice, no, no la llevo, porque estoy muy agresiva, y un día me oyó un señor, y Pedro, y luego me dice, si quiere, yo le doy pan, cerveza, ay, digo, si no es cierto, digo, si no es cierto, ay, ay, María Purís, no, imagínese, si nos la llevamos a la peda, pues nos, nos golpea, ay, chiquita, también te vamos a llevar, corazón, ay, 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 Dios mío, mira, nomás hasta me puse como el caballo de Antonio, a bailar, jajajaja, ¿por qué, mi hija, porque? porque ella como está solita, hace mucha comida, pero ya la hace con esa intención, verdad, de traerse la ella, sí, qué bueno, Dios te bendiga, corazón, Dios te bendiga, para mi niño, hasta ahí, para mí, para mí, para mí, y calientita, eso, chingas, así me gusta, agarro mi platito, qué bueno, qué bueno, sí, hay que hacer buenas obras, ¿verdad? ándale pues, ya me voy, corazón de mi vida, avienta la bendición a los ingratos que tengo en la línea, son unos retabrones, de estos que tengo en la línea, las mujeres no, las mujeres, no más los hombres, y que Dios se acompañe, y les socorra, para que nos siga socorriendo, si ahorita le estaba diciendo, mira todo lo que traigo, y es traje de jabón, y luego lo demás, ya te traje jabón madre, ahí viene el jabón, ahí viene el jabón, pues que Dios se los pague, ándale, ya nos vamos, cuídense mucho, adiós, eres un amor, adiós, Toretto, ahí va Toretto, ahí va Toretto, vamos a llevarle efectivamente, ahí está su bendición, paisanos, vea, esto es lo que se hace, con la aportación de ustedes, de ustedes, ay, ay, híjole, Dios nos manda, Dios nos manda, con nuestros viejos, no, José Juan Rodríguez, en serio, oiga paisanos, las políticas, les voy a decir también, para que luego no se malinteresan, interprete, las políticas de la página, es que luego hay muchas personas, que luego se molestan, pero las políticas de la página, es que, luego mucha gente me dice, ve para allá, ve para acá, y están checando los Facebook, sus muros, y no están compartiendo, entonces, pues no se están tomando en cuenta, dichos, que ve para allá, para acá, para que no se molesten, así son las políticas, porque los que menos aportan, o no aportan, son los que más nos mandan, y más nos traen, al mojo de ajo, o sea, yo lo digo con todo respeto, para que no se molesten, son las políticas de la página, aquí nosotros casi, pues no podemos hacer, nada, son políticas, de la página, que diferente está, bueno, ¿cómo anda el viejón Agustote? ay, en la madre, yo pensé que había banqueta, hijo de Dios, zarpazo, ya me andaba partiéndome, toquele Micheli, aquí se acuerdan, quien vivía aquí, paisanos, se acuerdan, quien vivía aquí, a ver, Angie, fuerte abrazo Angie, a toda la gente bonita de Puebla, saludotes, mis respetos, de admiración para todos, a la gente de San Luis Potosí, gente de Jalisco, gente de Durango, gente de Chihuahua, gente de Vicente Guerrero, de Rojas, de Súchil, para todos, ¿cómo está? ¿qué anda haciendo? ¿está leyendo? ándele, ya venimos a traerle su despencita, su ración, sí, gracias, tráigasela mija, ahí viene mi Fer, mire mi Fer, ahí está mi Fer, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bueno pues, nosotros aquí andamos, Dios le bendiga, Dios les bendiga, y les cuide, la bendición, sí, ahí como decía, ahí está, ahí como decía, su novia, sí, a ver, muchas gracias, para servirle, dice, yo soy la única realidad, yo siento tu presencia, señor, yo siento tu presencia, señor, yo siento tu presencia, señor, oh fuerza universal y cósmica, energía y misteriosa, sana, seno fecundo, donde todo nace, ahí está todo, aquí lo que nos acaban de regalar, muchas gracias, Dios me lo bendiga, aquí seguimos, Dios me lo bendiga, Dios los viene de salud y sobre abundancia, así sea, a los paisanos, son los que aportan, cuídese mucho, así sea, amén, gracias, hasta luego, hasta luego, dice mi prima, que ahora sales por el pan, chago, aquí ahora salgo por el pan, ay mija, que crees, estoy a dieta, estoy timbón, en serio, Micheli, dale allá, a donde, allá mija, vamos al barrio del artesón, ahí estamos compadre, Hilde Herrera, saludote, aquí chate de revés, Micheli, arríscate, jole, Sole Milda, arríscate con la que te has quedado sola, oiga, en serio, vea, usted nada más, cuánto, de nuestros viejos, aquí en este portón, de, de muy malos recuerdos, en este portón, donde fallecieran, dos personas, dos personas, ahí al interior de un vehículo, de muy malos recuerdos, señor chago, con las quemitas miel y maní, va a ir, yo le hice un envío, para una despensita, de las niñas, ya la llevamos, mija, pues donde vives corazón, ah, por cierto, por cierto, le voy a hablar al paisano, me falta hablarle a un paisano, de las, para las niñas, que bueno que me recordaron, un saludo, para Ford por Texas, está en Sainalto, en Denver, dice Chago, ahí viví en el portón, a poco, sí, en el portón Blanc, Blanc, sé que saben, no sé qué será Blanc, dele Micheli, se va a meter allá, por donde estuvimos el otro día, no más, mija, si traemos gasolina, porque, nos quedamos ahí, un saludo, para el pegue, para el pegue, Alberto Acosta, saludos mi, Beto, fuerte abrazo, a la distancia, por allá, por donde vas, mija, por acá, ah bueno, váyase por donde usted quiera, vía corta, vía corta, Julia Ramírez Vásquez, no, en serio, yo no sabía, mi Julia, en serio, discúlpeme, enfoque la cámara, mira, 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 ay mija, ya me tumbaste la mollera, ay, con este enfrenón, ay, se me quiso salir hasta el menudo, en serio, y otro va a decir, no, 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 no empiecen con sus cosas, yo nomás dije, del menudo se me mueve, contando, mira nomás, cuánta salsa, cuánta salsa, cuánta piedra, ay, nomás llevo un saltadero de chichis aquí, es que ya me las solteé, ya las traía ahojadas, oiga mujeres, para qué se las aprietan tanto, en serio, son, cómo se mide eso, por tallas, o por borracheras, por copas, o cómo, por botellas, cómo se miden ustedes, Michely, por copa, por copa, o sea, las borrachas, o sea, como las ponen borrachas, mujeres, no las compren tan chiquitas, migas, si están así, las tienen así de, así, 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 compren de tallas grandes, pues, para qué chiquitas, pues, para qué, no las ajoguen, déjenlas hacer, hombre, déjenlas, ay, Dios mío, miren, otras se andan poniendo ahí, de silicones, ay, Padre Santo, por qué tanta cosa, saludos a Jonah, dice a Justino, el helare, saludotes, mi Justino, al derecho, Michely, ¿a dónde vas, mija? no sabes, ya vi que no sabes, no, mija, es que tú vas mal, ay, Dios mío, María Eugenia Hermosillo, es de Hermosillo, es apellido, mija, o usted es de Hermosillo, Sonora, digo, pues, para ir sabiendo, compartan mi canal de YouTube, y allá somos, 70 mil, gracias, gracias a Dios, somos 70 mil ya, si cada uno, compartiéramos, la transmisión, de los 20 que estamos ahorita en la línea, uf, cuánto no seríamos, Esperanza Ábalos, ¿cómo está, mija? Oiga, saludos a los que, ¿por qué se amanecieron? Oiga, a usted, ¿por qué amanecieron ojada con el viejo? ¿Por qué? No, ahorita, no queremos que eso, queremos salir de las ratones en las mujeres, saludos a mi, bubu, lulu, ¿cómo está, mi bubu, lulu? Ahora, Salir Rojas, ¿cómo están? En serio, ay, mire, ya sí las traen bien, soy de Meritito, Chihuahua, Chago, así me apellido, ándele, saludos al que, es de Guadalajara, y se apellida Guadalajara, saludotes, saludos, me dijo, no me vea, dele a su carro, ¿cómo estamos? Saludate viejón, vea lo que va a hacer mi toriete, vea lo como vamos a andar ahorita, el Chago Móvil, usted lo ha visto, no traía gasolina, ya andamos en las penumbras, de las bombas a sufrir, vea, vamos para arriba, esto es el artesón, saludos, a toda la gente bonita de Fresnillo, a mi Galavís, a toda la gente, a los desparpajados de Leyva, a todos allá, los de Testigo Minero, en Fresnillo, allá mis buenos amigos, Ave María Santísima, ahora sí, voy boca arriba, miren nomás, a ver si cabe, saludos, Ave María, mire ahí, ya se nos hizo angosto, chiquito, ay mija, no le des el entrellevón recio, porque me va a doler, aguas con el espejo, híjole, sentí el espejo, que me lo arrancabas, Ave María del Perpetuo, socorro, Ave María de la Virgen, boca arriba, písale, no te rajen, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ay Santa María del Cobre, ay mire cómo voy, voy empinado para arriba, vea nada más, miren paisanos donde ando, vea dónde me hace esta perjura mujer, ay Santa María del Cobre, dónde quedaría eso, mire nomás, quién vivirá, pues no sé mija, pero vive alguien, quién te lo juro, ay hasta su de boca abajo, o boca arriba, ay se me secó lo cico, hasta pujé, salud, mija vas hablando por teléfono, vas manejando, que repeinados llevas, aquí está, ay mija, y estos mendigos con el cable tumbado, no, esto si no es de Dios, mija, quítamelo, porque esta mujer no cabe, me lamentó el vato, o me dijo dale, ay bubulubo, vea nada más, esto dijo mi mamá, gracias compadre, ya te vi, ya te vi, híjole, qué fuerte, ya te vi mendigo, quita el cable, que me voy a electrocutar, ay, imagínate las chichis, como me van a temblar, cuando el electrocutado estoy, ay me están marcando, no me tumben, porque me tumban, digo no me timbren, porque me tumban, mis transmisiones, angoli, angoli, mira ya salí, angoli prieto, mira nada más, qué bonito, déjame bajo, para enseñárselas, ay pregunta, párate chile, ya lo que quiero, es que descanse el cuerpo, si descansa aquí en el carro, mija te van a arder las hornillas, ya te vi, ya te vi, ¿dónde estás? ¡Iralo! Ahí está el viejón, vean nada más paisanos, dónde me trae esta mujer, ay Santa María de Santo Domingo, de Guzmán, virgen del perpetuo de la parroquia, aquí estamos, ya está, mire, ahí sanos, si les ha sudado a que ustedes aquí en el pescuello, así como los guajolotes la papada, pues así me estén sudando a mí, se los juro, ay estos cajones estrechos, estrechos, ay la molleja ya se me, no, ya se me perdió, pero vean esta papada, digo esta papada, esta panorámica, saludos Angie Morán, Araceli Rojas, ay Dios mío, en serio, mire mija, a mí cuando no me suda el trasero, a mí me da un resto de risa, ¿cómo anda por allá? le dije, ay mija, si supiera cómo ando por allá, sudado, oloriento, ay checo, ande mi miel vacarrillo mija, y esta mujer me hace sufrir, se los juro, ay mija, ¿para qué me tiras besos? no me tires con piedra vana, tírame con tu hermana, ah no, no era así el dicho, ¿para dónde vamos mija? mire, yo ahorita estoy, dijeron ustedes, los gabachos presumidos, estoy en el stand-by, yo no sé para dónde vayan ustedes, a mí me tiemblan las méndigas corvas, mis pies quieren caminar, y mi mente me dice que no, mire, y ahí viene Toretto, ahí viene, dice mi mamá, ahí viene con el fundillote, ¿eh? tenemos chubaca, ay no, no, ya tuvo, que por donde está esta camioneta blanca, en el callejón, ¿aquí? ah, pues yo trabajamos por aquí, ¿tenemos que bajar? sí, ¿por dónde no bajar? no mija, pues por donde la hagamos, ¿y por quién va a preguntar? por Leticia, Leticia, ¿qué Leticia? Leticia, ay mija, ya está te picaban los piojos, Leticia bueno, Leticia, mira, te trajiste la colchoneta, mija, deja, pues con razón no duermo, ahí la traes en los pelos, oye, mi pelo de perro, saludos a, a Benny Canales, fuerte abrazo mi Benny, sabes que se te quiere, mijo, ay, ¿cómo está? mira, ahí te trae la, también se la trajo, mija, la levantapapadas, se la trajo, pues vámonos agarrando de las manos, ándele, ande de rozando, que se ando rozado, mija, ahorita me voy a entrar hasta parafina, se los juro, de las velas, bajamos y allá deja el jeep, pues baja mija, sí baja, a ver si yo no me aparto de más, yo ya no me subo contigo, mija, ya dale por donde quieras, va sola, ya me vale a mí, oiga, saludos a los que en su momento, cuando estaban pobres, se untaron limón en las axilas, para que no les quedieran tanto, quien no se untó el limón en las axilas, y le ardió, pero sabroso, saludos a la bonita conductora del Chago Móvil, anda mi, anda como eres hipócrita mi Jenny, bonita mijo, bonita, ay, deja que te lea mi hermana, desgraciada, ay Chago, tú fíjate por donde vas a pisar, porque, el que va del ratazo, vea, vea como le tuerce el volante, vea, vea, no, es que las llantas tienen un límite, y mire, ya se amarró, ya ve por qué reniego, que no se vaya, ah, yo mi hija, que no me la vaya a partir, mira por donde voy, boca abajo, hay piedritas, y piedrotas, chingadas, que voy a dar, mira, bueno, que me importaba venirme por aquí a mi, no, pues ahora me voy para allá, ay, hijo de mi madre, ay, por donde, no, es por ahí, por donde, por ahí, pero si querés decir, dígales, aquí está mi papá, y tengo, ya es un señor, no hay otra edad, eh, ah, pues es que mija, es que dígame, es que, mi hermano se está enfermo, y ahorita yo los mantengo de sus gorditas, y no, ah, no, es que mija, mira, es que la bola de cristal se me descompuso, se me fue la luz, mira, tráiganse la despensa, tráiganse la, ah, todo terreno, ay, Azucena mija, llegué a tiempo, te lo juro, tráiganle una despensa acá para el papá de, pues yo quisiera darles a todos, la verdad, usted nomás para usted primero, ah, usted, pues para qué, para la vecina, usted, no, para qué, yo los conozco, para qué, yo, no, para qué, para qué, o sea, no es para tanto, ni tampoco le voy a pedir la credencial de lector, nada de eso, yo para qué las junto, ni la copia, nada de eso, un saludo a mi hermano, si me está viendo, en Lainez, Texas, yo ve muy, muy seguido, así me ven, ay, qué bueno se me da para arriba, que me vean, que me oigan, pero que no me vean, ya sé, por la que le gana el rancho, ya te vi, ya te vi, que te estás escondiendo, gobiérnate, andeles pues, así sea, eso, híjole, ay, mi Jaira, toma, se me cayó la mollera, ahorita, te lo juro, ¿sabes cuál es la mollera? ¿Cuál es? Ay, ya se me cayó, en serio, ay, qué feo, esa subida está bien chiquita, de acá, sí, es del callejóncito ese, para abajo, callejóncito ese, para abajo, ay, me están marcando, de Sacramento, California, no me marquen, mis hijos, o sea, qué piensan que soy mujer, para contestar, peinarme, pintarme, al echarme el pelo, estar en el baño, limpiándome, poniéndome, no, ten, Michelle, y contesta, ándale, madre mía, ten, hazme favor, ay, Elio Saucedo, saludos a Elio Saucedo, a la güera Saucedo, al abuelo Saucedo, Angie Morán, dice, viene aquí echándole ganas, y usted, paisano, Elio, la güera, el abuelo, mis hijos, hay que juntarnos, ay, quítate que te caigo arriba de ti, te despanzurro, mija, ay, que le subí el vidrio, si ni le subí, vámonos, sí, vea por dónde vamos, vea qué bonita panorámica, aquí, para la noche, venirse a echar novia, para venir a echar novia, echar, echar, echar qué, echar qué, ya nada más, qué precioso, vea qué precioso, qué recuerdos, saludotes a todos, bueno, este sombrero de Zacatecas, es 20, es 20, sí, es 20 de mayo, y esto es la página, por un sombrero de bien informado, gracias a toda la gente, youtuber, gente, fíjese que, gracias a Dios, el, somos ya 70 mil youtuberos, ya, y son gracias a ellos, que siguen, apoyando esta página, y nosotros seguimos recorriendo calles, y callejones estrechos, para dónde vamos a bajar, Micheli, nada más era una, vea lo que tenemos que hacer, que aquí está un callejón, ay, mija, pues si todos son callejones, mira nada más, bajan, suben, griten, llegue gritando, Yolanda, ¿no? Patricia, la Leticia, ay, hijo de mi madre, déjame agarro, ay, que feo, cuando le duelen las patas, ¿quién es? Ay, doña Leti, ¿cómo está? Anda regando los malvones, ¿no tiene pachiquiadores, por la cabeza? ¿Cuáles son los que se ponen en la cabeza, oiga? No, ya no hay, ¿no hay? Ay, es que traigo un dolor de cabeza, con esta mujer infame, que me traía hecho la mocha, y luego por los callejones, imagínese, miren nada más, las condiciones en que se vive, miren nada más, gracias a la gente, que nos dice, dónde traigamos, una despensita, ay, la madre me caigo, mándeme, es que aquí son tres hermanas, aquí viven, y habían solicitado dos, dos y otras dos más, bueno, tráigansela, tráigansela, no, no lo piensen, ¿cómo están sus otras hermanas? Las boitas salieron para allá abajo, sí, sí, y que pase, para que vean, nosotros le hicimos un desayuno a Alan Murillo, y nos quedó de que nos iba a ayudar aquí y allá, porque esa cocina estaba cayendo, y ahí pásale para que vea, no, mija, mire, 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 mi reina, déjale digo, lo nuestro es de los paisanos, corazón, ¿verdad? Es otro, lo nuestro no es político, mija, esto es lo que ayudan los paisanos, no es Toreto, no es Chago, no es Fer, es un grupo de, todos los paisanos, de noble corazón, de buenos sentimientos, de esos que, chuparon la humildad en el seno de su madre, que saben de la jodidez, y si usted me permite la entrada yo entro, gracias, ay, dicen que necesito un Red Bull, pues yo necesito un toro para que me canche, ay, mira nada más paisanos, nos permiten entrar a su casa, me imagino en tiempos de lluvia, ay, mija, tienes chile, mija, y por qué, está muy limpio, ay, mija, el chile se me metió hoy aquí en la garganta, nomás que tenemos a este, porque tiene, ¿qué pasó mija, por qué? en febrero se murió mi mamá, ay, mija, se te murió tu mamá en febrero, en febrero, y todavía no vienen por las cosas, ay, hasta me dio escalofrío, te lo juro mija, ay, Padre Santo, mire paisanos, vea qué limpio tienen, yo le voy a pasar todo, vea qué limpio, todo bien acomodadito, viven, de muy bajos recursos, ay, se me metió el chile en la garganta, me dieron el mero galillo, en serio, vea sus, vean los silloncitos paisanos, vean, vean su, vean su, ustedes que compran mochilas carísimas, carísimas de París, vean nada más los belices, ¿qué recuerdos le traerá esto a usted? ¿se acuerda? de los belices así de fierro, de a los roperos de antaño, ay, se me metió el chile, ay, no, ¿qué vueles? ¿cómo andan? eso me da para arriba, ahí está, a su madre, que fue hasta el chile, ahí está, sagrado corazón de Jesús, pues ahí tienen, ahí tienen, vámonos, ándele pues, ahí están sus, ay, déjenle atinar al escalón, ay, mi hija, el chile está muy fuerte, ¿vos de cuál chile tienes? de Serrano, ay, mi hija, pues, ay, padre, pero bien trabajadora, hace bien, ahí le encargo unos chiquiadores, aquí para ponernos en las frentes, aquí para, dolor de cabeza a mujer, ¿sí? y nada de agua que nos llega tampoco, nada de agua, ave maria, pues para que se venían a vivir tan arriba, no se crea, ándele pues, Dios me la bendiga, bueno paisanos, aquí está lo que ustedes mandan, aquí está lo que ustedes mandan, son los paisanos, díganle lo que les quiero decir a ellos, pues Dios se los pague, que mi padre nos ayude mucho, para que sigan ayudando, díganles que acabo, yo me volqué para otro lado, para no ver, que sigan ayudando, y que nos sigan ayudando, ya vieron cómo tenemos la casa, también, ándele pues, Dios me la bendiga, ándele, tú también, nos ayude, Dios nos bendiga, así sea, vámonos, Toreto, nos vemos señora, que esté bien, Chago, ¿qué colonia es aquí? aquí es el artesón, el artesón, es la división, no es la división del norte, todo esto, es el artesón, y las rocotas, aquí puras piedras del cerro, sí, gracias, sí, no me la parto, me tumbo todo, ay, mi hija, gracias, vea aquí los callejos, vea cómo vingan ahí esa casa, sí, Dios les espero, allá vive más gente, quiere decir, que si ha viento una pedrada, escalabro el de abajo, ay, mi hija vecina, que salgas, que ve caís más, te voy a estar tanteando, para tirarte una pedrada, ¿a poco sí oiga? ándale pues, Dios me la bendiga, mi hija, aquí está, vea, aquí lo hicieron con la mano, con piedritas, con lo que sea, pero tienen muy limpio, muy limpio, saludos, mi Chago, presentes, en Aguascalientes, Miguel Ángel, Leos, ¿qué opinan? sí, la gozzi, me lanzo para presidente, díganme paisanos, sean honestos, sean honestos, por favor, no me engañen, porque a la hora que, que ande yo en el mitote, me van a decir, no mijo, tú eres esto, me van a decir que estoy tripón, y que, hola bebé, ¿cómo estamos? eso me da para arriba, hola bebé, hola, canto al pie de tu ventana, para decirte que te quiero, ay, qué hermosa bebé, saludote, ella sí es Susana a distancia, ¿verdad? ándale pues, saludos, hasta luego, bye, saludos al mariachi loco, saludos a la comarca lagunera, apache, el orquestón loco, todos esos, y luego mire, oigan, entero, yo no entiendo a las mujeres, y sigo con las mujeres, y son un amor, trae zancos, yo antes miraba en mis tiempos, que hacíamos unos zancos, con unos botes, ¿se acuerdan paisanos? les poníamos unos lazos, y ahí andábamos en los zancos, ¿quién no hizo eso? y vea la modernidad, las mujeres compran unos zapatos, vea, 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 vea nada más, mire, ay, Padre Santo, ¿para dónde vamos a bajar? ¿para dónde vamos a bajar? para allá, para allá, ay, se nos va a hacer chiquito allá, Micheli, ay, Micheli, mija, dale, yo me subo cuando ya es dando vueltas, no me vas a tumbar aquí, ay, si te vas tú, te vas sola, ¿qué me importa la vida? esto es el barrio del artesón, aquí está, dale, 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 no, pide, mire, mire Toretto, pobre Trac, le tiene miedo, mire, le tiene miedo, mande, ay, me van a dar una gorda, ay, Dios mío, escucho mis plegarias, pues nos van a dar una gorda, ay, mija, ponle una piedra, o acomódate, ay, no se nos va a ir para abajo, lo vamos a alcanzar allá, en los portales, ay, Micheli, ándale, acomódate, ay, si le tengo miedo, se lo juro, aunque suena, no, paisano, si le tengo miedo, pues yo, ay, mire, mire, ¿qué hicieron? si vio los arremangones, ¿qué le da? ¿Dónde está? ay, ay, Dios mío, ¿y de los ancos? ¿y de los ancos? ¿y de? no sabía que venía al cerro, mi toreto, esto es sombretes zacatecas para el mundo, andas en el auto de llantas cuadradas, si mi, chepe, mi chepe delgado, fuerte abrazo mi cheque, digo mi chepe, viene, viene, no, vaya, vaya, acá está, voy a hacerme este, a ver si alcanza a ver la, la presa del artesón, ya te vi, ¿cómo está, viejón? eso me da para arriba, acá está la presa del artesón, a ver si le alcanzo a ver, a ver quién conoce, quién se acuerda de la presa del artesón, mire, ahí está la presa del artesón, mire, que recuerdo, nosotros acá paisanos, mi santa madre que en gloria esté, hasta acá venía a lavar, por eso tengo la cabeza cuadrada, con el baño en la cabeza, mire, hasta acá venía mi madre a lavar ropa ajena, ahí está la presa, famosísima, presa del artesón, ¿qué les parece? Cheli, te saldrán ampollas, ay Dios mío, ahí está la presa del artesón, ¿qué les parece? que ya está, completo abandono, seca, bajábamos, le chupábamos, metíamos unas mangueras, le chupábamos, a la manguera, que cayera, a la gravedad, y, fierro a lavar, por eso hoy ni mañana, me gusta lavar, y ve estas bellas y hermosas, panorámicas, de lo que es, hombre de Zacatecas, esto es el populoso, es muy famoso, aquí había un equipo, de fútbol, los niños pobres del artesón, ¡hey! ¡ay mis gordas! ¡ay padre santo! oiga, muchísimas gracias, ¿dónde? las conejas, no, no se enojan, ¿por qué les dicen así? sí, ¿verdad que sí? ahí está que sí, ya ves, ¿para qué me son sacas? oye, ya no más paisanos, va bien desgraciados, va bien, yo me aviento esta, yo me abigoto esta, ya no más lo que me voy a abigotar, ya no más esta paisanos, ¿dónde venden, ¿dónde venden ustedes sus gordas? aquí en el artesón, no más para engrirlos, de harina y de maíz, ¿de harina? ¿cuánto cuestan estas gordotas? 10 pesos, 10 baros, oiga, está muy bien, la gente que quiera pedirles, ha pedido a domicilio, ¿cuánto? sí, también, que vengan, ¿qué es el número? es 5, 60, 52, ser de aire, con mi hermano, ande pues, acá con las conejas paisanos, acá arriba en el artesón, uno no tiene la culpa, no más que sabrosa, es de nopalitos con huevo, mi papá los corta, son de aquí del cerro, anden, provecho, va bien desgracias, sufran, andeles, ustedes tendrán dólares, yo tengo una gordota, mía nomás, no, no, así ya, no, ya no, ya refresco, no, oiga, ¿de cuál tiene? ¿lo tiene? ¿no está calentado? y luego me critican, mendigo, chaco, eres bien golletero, ay, ¿a poco no? pues sí, el rubio, saludos mi buen amigo, el rubio, saludos al rubio, al hombre más moreno, el hombre de Zacatecas, saludotes, no paisanos, están deliciosas, vea la mordida de este vato, ande, ande, mija, están deliciosas, mmm, les van a salir un grano, sufran, 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 va bien, desgraciados, va bien, yo sé que quieren, yo sé que sufren, yo sé que me la están mentando, pero hasta la mentada sabe sabrosa con los nopalitos, me faltó un chile a mordidas, ay, mmm, ande, mmm, 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 ande, deliciosas, ay, dice Chago, ella se ha pedido a Silva, Sí, María Irma, ellas son Silva Son Silva Son los Silva de aquí, de la Del artesón Tráiganse Su camión neta, doble remolque Doble tracción para que suban, mi hija Porque si no, pues van a subir todas rosadas Todos rosedos Rosandos Ya nomás me la voy abigotando Oiga, tiene muy buen sazón La felicito Tiene un excelente sazón El sazón de rancho se le llama a este Porque, ay que somos chef ¿Cómo estás viejón? ¿Cuál es chef de dónde? Si su comida no sabe ni madre Esta está sabrosísima Sabrosísima Dice, es Lupe, ¿sí? ¿Usted se llama Lupe? Ah, esto nomás que Nomás que le dijeron, es Lupe la coneja, que no Le llaman coneja Dice María Irma A Norma, a Silvia, su hermana, ¿sí? Dice María Irma ¿De dónde eres María Irma? Me hace que esto también de aquí, mi totera Sí, es mi hermana Mmm Mmm, mmm Mmm, mmm A ver Acá, ¿quién me hay que comprar? No, por favor Nomás porque me arrimo aquí con el vecino Súbale, súbale Dios, súbale, cómale No, y luego, ¿por qué no venden en las calles? Ahorita no Es que yo estaba yendo, pero ya ahorita hay muchas donde me compraban y está cerrado Está cerrado Yo duré un mes y medio sin trabajar Son las que vendían en las centrales Pero ya Ah, ustedes vendían en las centrales, ¿ah? ¿Y ya no vendían? Pues no, desde el 23 de marzo no cerraron Mándele Y ya, pues, de todas maneras Yo de ahí mantengo De ahí lo ayuda Eh, exacto Vengan paisanos, vengan y compren sus gorditas Están deliciosas El Chago Ramos se las recomienda Usted sabe que Si al Chago Ramos no le gusta una comida No recomienda Porque no quiere quedar mal Oye, esta comida está deliciosa Sus gorditas están muy ricas Muy ricas Muy ricas Rosy Rojero, Chago Chely Sí Pero nomás Mi Rosy sabe que murió la señora que me mandó el otro día a llevarle Doña Se murió la señora que fuimos a llevarle su Marcelina Doña Marcelina murió ayer Me habían pedido un andador Y ayer que se lo llevaba En la tarde Me habla la señora Lula Le llevamos su pastel Le llevamos su pastel Que estaba en su cama ¿Se acuerdan paisanos? Y me dice Chago llorando Ya no me traiga el andador Le dije ¿Por qué? Dije pues si ya vengo aquí por el vivero Dice mi mamá Murió Acaba de morir Ay, dije no, yo ya me regreso Dios mío de mi vida Así es la vida Bueno, Dios bendiga Y ojalá y la gente nos Este viendo los paisanos Y sepan donde están ustedes Con sus gordas muy deliciosas Están deliciosas Hago de harina también De harina Omar Barrios Fuerte abrazo Ándele pues Gracias eh Ay, Michelle Y ya se las acabo todas No, ya le dejé una Andaba sin almorzar Ya sé Por también esto Ándele La otra señora Que fuimos allá Con su hijo Que era mariachi ¿Se acuerdan que le dije? Que le iba gritando yo Bien Primeramente Dios mío de Dios Aquí la visitamos Tan feliz que se Sí, mi hijo Se puso muy feliz Con su pastel ¿Se acuerdan? Le llevamos también Su despensa Vengan Están muy sabrosas ¿A qué ¿Qué número Dijo que se me olvidó? No Ya le dijo Ay María Garza Ya le despensa Mi hija Ay María Garza A ver si coopera Mi hija también Ya ve Que las que menos Opina Ay 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 Darate mi chile Espérate mi hija Déjame Acabo de subir ¿Sale? Ándale corazón Chepe delgado Chepe delgado Hombrete está hermoso Miren No le puedo subir Ni bajar el vidrio Porque se le cae Ay disculpen Michelle No le forces Tan sabrosa Bien ricas Abajo está Una bien picosa ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Como de De chicharrón De chicharrón Anda mija Ya no más Lo que me voy a bigotar Pues con permiso No Ay Ay Me va a atorar No se está en el terreno Espérate 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 Ay Se me atora No te pares Tan abajo Ahí 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 vamos Ahí A esa casita Medianaranjada Espérate Párate más para abajo Mija No tan empinado No me dejes tan empinado No te me apina Cates Dale poquito más para adelante Poquito 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 más Ay no Así no Así no Para adelante Mi hija No está muy empinada No Bueno Ay chicharrón Ahora quiere abrir la puerta Méteme freno Méteme freno De mano Y luego Ahí está Ay hijo de fin Yo tengo muchos nervios Tócale Con que te pegó hijito Y así quieres adelgazar Mejando peinado Si soy voy a estirar Hijo ¿No está doña Marta? Ábrale a esa mujer Dile que el abono Es el malo que me queda Es la grasita Dígale que el abono Mijo Dígale que el abono De las tinas Del agua De las tinas Grupo del artesón 218 Deje las llantas adentro ¿Cuáles mija? Si ya las llantas Se me perdieron con Toretto A ver ¿Dónde está? Ay ya está Hola Buenas tardes Buenas Si está Si está uno está Ya agarramos fuerza ¿Cómo está? Vengo por el abono ¿Cómo estás hermosa? Ay chiquilla linda Ya nada más Ya nada más Paisanos Vea que hermosura de mujer Ya nada más Corazón linda Dame un besote Dame un besote Mándeselo Dígale No ni madre Dame un besote Vengo a verte Vengo a verte Eso es lo principal Mijo Ya que tú no vas a verme Madre Yo vengo Si tienes muebles Yo no tengo ni caballos ¿Qué mejor? ¿Qué hora con eso De que no puede Yo no salí No Cuérenla chiquilla Yo que me muero Por abrazarte Y besarte Ay yo nada me puede Bien Yo siempre he estado timbón Yo siempre he estado timbón así Entonces me perdí en oscuridad Ay Dios mío Ahí le traemos Le traemos su No Nada de eso Ahí está su despencita Yo se lo pague Mijo Yo se lo pague Cuídese mucho Sí Mijo Usted también Cuídese mucho Me saluda Al cigarro Me saluda A todos Por allá Ya no Por donde Allá Por su casa Dijo Jefe Diego Fuerte abrazo Vean nada más Que hermosura De mujer Ay chiquilla hermosa Cóprase algo Tenga Cómprate un refresco Cómprate Tenga Tenga Sus tortillas Lo mandan los paisanos Yo no Chaco Ramos no Yo no Los paisanos Yo los bendiga Los paisanos Y no se olvide de nosotros Mándale su bendición Madrecita hermosa Ay claro Que sea En tu nombre Mi padre santísimo Me los cuida Y me los protege Pa' que me manden Eres un amor Ay chiquito Pedazo de mi alma Ay que hermosa mujer Oiga Oiga Doña Marta Pedacito Pedazote ¿No? Pedazo Ay ya empezamos a criticar Ya empezamos a criticar Bueno Pa' saber Ya empezamos a criticarnos Ya nos vamos Hasta luego Ahí está Pa' enseñarnos Es para ustedes Dios me la bendiga Adiós Ay mi hijo de mi vida Dios los cuide Dios los bendiga Así sea Gracias 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 Ahí está Ellos son Yo no soy De todos modos Ay que hermosa Híjole Que bonito Que esté bien Adiós Que bonito Paisanos Que bonito Dios mío No reproduce el video A ver A ver A ver A ver A ver Como estoy saliendo Miguel Ángel Adiós A ver Como estoy saliendo Paisanos Díganme Como estoy saliendo Al aire Díganme Para mí es importante Dice Está Pausado En mi teléfono A ver A ver Paisanos En los demás Díganme Como estoy saliendo Alguien que me diga Si mi transmisión Se ha Se ha parado Bien Bien chavo Bien Órale Gracias Vean los caminos Que estrechos Son los caminos Estrechos Pero es tan grande La bendición De ustedes Paisanos Que yo me quedo Sorprendido Del apoyo Que ustedes dan Créanme Nos rinde Tanto Dios permita Tenemos programado Estar entregando Despensas Durante todo Este mes Y esto va a ser Con la bendición De ustedes Que nos sigan Ayudando Ustedes vean La gente Que necesita Vean Y aquí sigue Gracias al jefe Diego Les decía El jefe Diego Una persona De un corazón Tan grande También envió Apoyo Allá para Sinaloa Envió despensas Allá con su hermana Me da Muchísimo gusto Angie Morán También Todos ustedes Paisanos Que envían A sus pueblos Y aparte Que no ser De Zacatecas No ser De sombrete Apoyan A nuestra gente Yo No tengo Créamelo Con que pagarles No No les miento Pero Dios Es tan grande Que muy pronto Créanmelo Muy pronto Y lo declaro En el nombre De Dios En el nombre De Cristo Que ustedes Van a recibir Excelentes Noticias Excelentes Noticias Hoy yo doy Gracias a Dios Porque estoy Vivo Porque estoy Bien Porque puedo Comer Reír Ver Llorar Puedo Escuchar Puedo Caminar Puedo Contarme Los dedos Y dar Gracias a Dios Porque los tengo A todos Ustedes Y tengo A Toretto Tengo A Toretto Mi cuñada Una persona Muy activa Que aquí anda Mire Ella tiene Su trabajo A puras personas A través de puras A sus mujeres De citas Para sus uñas Y aquí anda Se da su tiempo Y yo le agradezco A mi sobrina La Fer Aquí anda Me faltaron Las demás Me faltó Mi hija Mali Mi yerno Pero están Ahorita estudiando En línea Recuerde que Mi hija Estaba estudiando En la ingeniería En sistemas Mi yerno También están Estudiando En el tecnológico Pero ahorita Están en línea Porque no hay No hay clases Pero yo doy Gracias por todo El apoyo Que nos dan Saludos Al Club Aztecas Chago dice Cómo puede Dar una Una charla Contigo Mi número De Whatsapp 433 103 136 30 Ese es Mi número Y vamos No ha llegado Salió la silla Para Lupita La niña Que no ve Allá Del peñasco Le envía A una persona De un noble Y grande corazón Aquí de sombrerete Que es esposa Voy a decirlo Como los conocen De los aporreados Por acá Por acá Vamos por acá Vamos a ver Si ya llegó Métete Que al cabo Eres mujer Ya está Mira hasta ya Me mareo Con tanta Mendida Vuelta Si vamos A agarrar Polarechiga Pues si vamos A agarrar Polarechiga Pero dale Por acá Está bien No te preocupes No jefe Diego Aguas Aguas Mi hija Le viene pitando No jefe Diego Dios los bendiga A ustedes Quiero decirles Que el jefe Diego Ya envió También su aportación Para el cuartito De Fenaito Paisanos Gracias jefe Diego Paisanos Estamos muy tibios Yo se los tengo Que decir Ustedes me dijeron Ustedes me metieron En este pedo Ahora me sacan Que vamos a hacerle el cuarto Así es que Paisanos También les voy a decir Otra cosa Si no van a apoyar No lo manifiesten En la página Porque luego la gente Piensa que están apoyando Y la neta No es cierto Miren si no van a apoyar Paisanos Pues nomás Manden saludos Pero no digan Te vamos a apoyar Porque la neta No lo hacen Pues pa que nos Pa que Digo Pa que me echan La bronca A mi encima Mejor así Nomás Quien me vaya a mandar Tan tan Y el que no Dios los bendiga Yo de igual manera Estoy agradecido Con ustedes Porque nos ven Porque nos siguen Porque echamos El chascarrillo Yo les he dicho No seremos Los mejores Somos los peores Pero a como Me la cotorreo Mire mi toretto Mire la Ay mija No te vayas A comer las uñas Ya se la bigotó toda Mira Ay Ay nos regresaremos Por más Vamos a catapixiarle Una despensa Por gorditas Por gorditas Ay Las de harina Nos faltaron Las de harina El rubio Gracias mi rubio Fuerte abrazo Canijote Vamos A con la señora A ver si ya llegó Ay mijo Traes la cola Aguas con la cola Aguas con la arriba Arriba Michelle y mi hija El chingada escalera La tiene de fuera Mi club azteca Alguien que le diga Angie Don José Angie por favor Díganle Como se pone Para que me marquen Pero no ahorita Un ratito más Como se Tu número Chago 433 103 36 30 Miren paisanos También A mi las cosas Me gustan claras Si algo tengo Que las cosas Me gustan claras Y lo que ustedes llegan Mandan que se entregue El cuarto Me lo hacían Y ahí está Ahí está Yo le envié Las capturas De la plática Que tuve con el constructor El cual Mis respetos Me lo hacían En 95 mil pesos Y les dije No no frieguen Échenme la mano Y al final de cuentas Me dijeron ¿Sabes qué Chago? El constructor Es de aquí De sombrerete Necesito tener gente Que no me vaya a robar Que no me Porque hay muchas tranzas Paisanos Mis chester Gusto en saludarlo El mejor pan Está en la Providencia Estamos en el centro De la ciudad Hay saludos Allá a Martín Estamos sobre la Lancaster Allá en Fort Vortejas Gracias Por ser patrocinador Oficial de esta página A doña Manuela Vaya a visitarnos Estamos sobre la Lancaster Allá en Fort Vortejas Martín Está querida Tenemos también La mejor Los primeros Los mejores plomeros Y con aseguranza Vean las calles A ver si ya llegó Ya llegó Ya está aquí No, no ha llegado Mi chile No ha llegado Mire ¿Y si se la deja al hermano? ¿Se la dejamos al hermano? ¿Cuál era el hermano? El ¿Qué? Este Mejor se la traemos Personalmente en persona ¿No? Sí Mejor personalmente En persona Personalmente en persona Ah Personalmente en persona Paisanos ¿Alguien más Quinta una despensa? Bueno, vamos Nosotros ¿Cuál? La de la blanca ¿Cuál? La del pan Vamos hasta la blanca Está lejos Pero ustedes Araceli Rojas Araceli Rojas Miren paisanos Yo entiendo Y que ahorita Están ustedes pasando Por situaciones Muy críticas Muy críticas Yo lo entiendo Y yo Yo agradezco Enormemente Lo que ustedes Aportan Créanme lo que Que no hay palabras No hay palabras Yo al contrario Estoy enormemente Agradecido Y siempre Y siempre le pido A Dios Dentro de mis oraciones A mi San Judas Tadeo Que los bendiga Que nos proteja De esto que está Que está pasando Aunque hay mucha gente Incrédula Pues bueno Esto está pasando Es una Es una realidad Club Aztecas Gracias al Club Aztecas Saludotes Y aquí seguimos Así es Angie José García Cosa se ve bien Dice Lucy Esparza Saludos Compartan nuestra página Compartanla Toda la gente Que nos sigue A través de nuestros Canales Distintas plataformas En Youtube Gracias también A todos los youtuberos Que me están diciendo Chago Pues como le hacemos Para verte en vivo También hombre Ahorita Este Voy a cerrar esta página Voy a transmitir A través de mi canal De Youtube Voy a hacer Transmisiones En Youtube Porque pues también Nos están pidiendo El cual yo agradezco Enormemente Que Y lo he dicho Paisanos Los malos comentarios Luego se hacen Cuando estamos En un mal momento Pero también Recordarles Que esta página Es de ustedes Y el hacer Un mal comentario No lo hacen Para ofender A Chago Ramos Sino mismo Que se ofenden Ustedes mismos Porque Porque esto es De todos Somos una gran familia Somos un gran equipo Somos un gran equipo Que no estamos aquí Por obra Que porque No Estamos porque Dios nos está colocando A cada quien Si ustedes se fijarán Somos en esta página Somos alrededor de 180 Somos alrededor de 200 mil Hay gente Dios Dios los está Seleccionando En Youtube Estoy como Santiago Ramos Así aparezco En Youtube Angie Morán Que dijo El rubio Saludotes al rubio Pues aquí vamos Recorriendo Nuevamente Todo lo que es Sombrete Zacatecas Todo Aquí andamos Al pie Al orden Gabriela Guarcia Medrano Así es Convertica ¿Dónde estaba Con su hija? Si Está acá En la loma Acá en la ampliación López Mateo ¿Verdad? Si Pedro Meraz La sal De Santiago Gracias mi Peter Allá está mi Peter Saludotes a la reina De las abejas También Así aparecemos En Youtube Como Santiago Santiago Ramos Gracias Dice ¿Cuándo me invitas Para andar En tu Chago Móvil? Cuando gusten Y quieran José Jaso Telles Chago Ando muy feliz Mi hijo Se graduó Ande Angie No hombre Pues mil felicidades Lo he dicho ¿Qué le dije? Las mejores noticias Estarán llegando A todas esas Personas buenas De noble corazón De buenas Costumbres Bien nacidos En sus distintas Comunidades Municipios Y ranchos Y colonias Gente humilde La humildad No se da Ni se compra En ningún lado Solamente En el seno De la familia Son los valores Que nos inculcan Nuestros viejos Nos inculcaron Nuestros viejos Ah Miguel Ángel Leos También fuerte abrazo Para usted Que han sabido Educar Y llevar Por el sendero Del bien A sus hijos Y eso Me da para arriba Y eso Nos motiva A seguir ayudando A nuestra gente Así es que María Barraza Saludotes Angie Don José Saucedo Angie A toda la gente No también otro sea el hombre Ya me lo perdiste Ya me lo perdiste A todos ustedes Que hacen posible Todo esto Dios los bendiga Dios los bendiga Y les de Eh saludotes Allá Oiga se me puso Un y yo Soplándole Antonio Chávez Y a Cándida Chávez Allá son Mil gracias Ellos están allá Por Por no se donde A Lourdes Martínez Saludos A Rubén Y a Lupe Muñoz Saludotes También Gracias Saludos a la gente De La Chona Jalisco Pero viven en Oakland Saludotes a Gonzalo González A La Blanca Vamos Le pido una oración Por mi familia Que acaban de perder Un ser querido Anoche Dios Pues Dios les de Fuerza Don José Saucedo También paisanos Les quiero Malas noticias Este Gente Que ha muerto Por el COVID Que son originarios De Chalchihuites Que fallecieron allá En Estados Unidos Este Tenían muchos años Sin venir aquí a A su tierra Y lamentablemente Pues allá quedaron No pudieron regresar A su tierra Que son originarios De Chalchihuites De aquí de Sombrerete No voy a decir Quienes Nomás También Pido a Dios Y a mi San Judas Hasta Tadeo Y a mi Santa Que les de las fuerzas Necesarias Los sentidos Además Sentidos Pésame Para una fuerza A la estancia Javier García Medrano Pues aquí Seguimos nosotros Recorriendo Estos caminos Estrechos Pero Llenos de satisfacción Gracias A Rocío González A Dora González A la gente De La Chona Jalisco A Gonzalo González También a Jesús Corral E Isabel Martínez Para A la gente De Enrique Semillas Millas Millas Jalisco Chago Ahí estamos Gracias Paula Paula Enrique Saludotes También Dice A José Zúñiga La señora María Zúñiga De Los Ángeles California Gracias Dios pague Dios bendiga También Muchas gracias A Jesús Corral Y a su esposa Isabel Martínez Ya lo dije Saludos a la gente De Jalisco Y a su esposa De Valparaíso Saludotes Y saludos Para Honorio Arellano Saludos Para su hija Cristina Arellano También a Roberto Franco García Allá en Colorado Gracias A Juan Pablo Castillo Y a su esposa Araceli López Gracias También a A sus hijas Que se llaman Carmen A Leslie A Clarisa A Camila Ellas son de Jalisco Gracias También A Diana Rodarte Díaz Y a Marco Marco Pinedo Gracias También viejo Angie Morano Don José Saucedo Agustín Vázquez Fuerte abrazo Allá mi Agustín Vázquez Carajo Sabes que se te quiere Morrito Saludos También allá Omar Salazar Al abuelo Saucedo Saludotes También Allá en Greily Colorado También a este Monreal Saludotes Allá el primo De mi comadre Lucy Monreal Saludotes También para él Miguel Ángel Leo Chago Para cuando va Para los chicharrones Mañana voy a Súchil Paisanos Ustedes que opinan Voy a Súchil Vamos a ver La situación De Fenaíto Para que ustedes Valoren Yo no les voy a decir Nada Voy a ir también Si Dios permite Voy a andar ahí Con la gente Del DIF Municipal De Súchil Porque Algo anda mal Ahí Algo anda mal Vamos a ver Que es lo que pasa Ellos saben Más que nosotros Vamos con la gente De Súchil Angie Morán Felicidades Por su hija Que también se gradúa Pues aquí seguimos Nosotros Ya le dimos la vuelta A todo sombrerete Aunque usted No lo crea ya Esto es el barrio De La Jaso Vamos al barrio De La Blanca Chago Consígame La planta La planta De pulgas Es de ahí De sombrerete Esa planta Dice Es para la diabetes Me urge Por favor Ya ve Mi hija Pues Pues La verdad Yo no la conozco Ya pregunté En las yerberías Y me dicen No, 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 no No María Ortega Gracias Angie Morán Gracias A la gente De Puebla A todos los poblanos Gracias A mi amigo Albert López Que está allá Por Minnesota Viejón Tengo rato Que no la No charlamos Eres de Puebla También fuerte abrazo A la distancia Sabes que se te quiere Canijo Mi número es 433-103-3630 Esto es el barrio De La Blanca Esto es uno de los barrios Bueno, que estaban Más canijos Estaba en foco rojo ¿Cuáles le dijeron? Del tsunami Del tsunami Del tsunami Del sumar A la gente de Michoacán Gracias A toda la gente de Michoacán Bonita gente Dios bendiga Fuerte abrazo Fuerte abrazo A la gente A Francesca De Sombrerete Francesca A la gordita Sabrosa También Gracias Este Miren paisanos Grábense esto Chago Ramos No pide A través de otra persona Para que no se me alambre Mucha gente Les está mandando Pedir dinero Que soy yo No Yo por eso tengo Mi página Mis medios Y tengo El valor de decirles Humillarme ante ustedes Humillarme ante ustedes Y decirles Echenme la mano Para esta persona Así es que Pues aquí Ando Aquí ando Porque hay mucha gente Que está Mandando pedir Oiga que yo necesito Oiga que esto Oiga que el otro No No paisanos Yo Están ustedes Yo le estoy diciendo No a nadie No a nadie Saludos a Hermino Calzada Ya el Chago Móvil Ya marchó con la gasolina Ahí está Mire Toretto Se baja Echa la mocha Esto es el barrio De La Blanca Muchas gracias Que orgullo Dice que nuestros hijos Sean Profesionales Y mira Otra hija Que se recibe De enfermera Y la otra En psicología Eso Eso Hay que ser humildes Enseñenles También a ser humildes Lejos de ser Profesionales Que sean humildes Humanitarios Humanistas También Que no se nos pierdan Que un título No me los pierda No se me pierdan Ahí van los niños Y a los tremendos Ay una vez me llevaban Así en Navarra Así atravesado Que le meto la pie En los méndigos Rayos Ande mijo Chago Bramada No no Bramada Bramada Rocío Perales Alvarado Saludos Aquí Mira Mire Ella es una señora Muy trabajadora Ella hace pan Para vender Para sacar A sus hijos Adelante Ay A mí se me atoró El chiquillo El dedo Ay Padre santo Mi hija También se va A graduar En medicina Ahí está Tocando Toreto Tóquenle Recio José Saucer Hernández La mayor Nos comunicamos Con Chago Para apoyar Gracias Esto es directo Buenos días Saludos Allá también A don Regino Ochoa Que ya está Entrando Fuerte abrazo Bueno pues Este es el barrio El barrio De La Blanca Ustedes están Viendo Ay mi hija ¿Por qué no sales? Acá por la calle Ay mi hija ¿Por cuál calle? Estoy en la calle Ay que genio En serio Oiga Aquí usted No tiene juanetes ¿Cómo está? La casita Que tiene vidrios Ah la puerta Mi hija No dije Que no tiene vidrios Pues no Pues ninguna ¿Cómo está? Bien Bien Gusto en saludarla Me tenía con el pendiente Oiga Pues no sé Pero ya ve Cómo soy yo Me tenía con el pendiente Dije A ver María Purís Me tenía con el Jesús En la boca Ya dije ¿Es un muera? ¿O qué es? Ah ok Déjale Le traemos una despensita Pídame Y nos casamos Tengo una mujer Que tiene un hijo Malito ¿Dónde mi hija? ¿Dónde? En este portón Ah que bueno Dígame Pues dígame Ahorita le damos una despensita Ajá Entonces sí Con mi necesito Es que esté en la escuela Especial En la escuela Educación especial Tóquenle Mija Tóquenle Ahorita no está Pero el esposo No el esposo No Pero ahí está el niño Sí Ah pues hable Sí no 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 Usted no se me preocupa Con el chaco Ramos no hay bronca Oiga ya vine Le había dicho Que el viernes Ay en serio Ay me da el aire Pero bonito Mira cómo disfruto El balaire Irene nada más Escuche el viento Ya vine oiga Ella paisanos Ella Sabe que estaría bueno Para ella Darle Ella hace pan Muy un pan Muy un buen Le había dicho Que el viernes da Para que vea Así es chaco De impredecible Nunca se sabe cuándo Pero ahí está Ya vine Usted hace pan Sí Muy rico Muy rico Ella es la que Tiene a la gente gordita Usted es la que nos tiene obesos Usted Ahí están sus Bueno pues ahí está Para que vea que sí cumple Yo le he dicho Que el viernes Con chaco nunca se sabe cuándo Ni aquí o ni dónde Dios me le bendiga Igualmente Bueno paisanos Yo le digo Ella es una persona Muy luchista Que trabaja arduamente Para sacar a sus hijos adelante Y hace pan Y hace pan Y esas son las personas Que hay que apoyar Paisanos Que no están Durmiendo En sus laureles Que luchan Para sacar a sus hijos adelante Mis respetos Está el calor tremendo Anda en friega Está lloviendo Anda en friega Dios no es libre Vale no Estas mujeres Hoy no tiene pan Nada Ni uno para que nos muestre Un panecito Vean nada más Ay ya no me lo voy a bigotar Con leche Ya no me lo voy a bigotar Ay ya párenle Vean nada más Lo que hace Galletitas Ah son polvorones De chocolate Son polvorones De chocolate Esa caja Cuanto cuesta La vendo Con 80 piezas Con 50 Perdón A 80 pesos Llévesela Micheli Págesela Págasela Ay me piqué Con mi navajayo Solo Tenga Órale Porque no está completa 50 pesos Porque no está completa Dice Ándale Ándale Ya ve Ahí está Hay que consumir Este es el postre Ahí estamos con la mendiga lombriz Y sigue Micheli Por eso estamos canastones ¿Qué? ¿Cómo estamos? Canastón Estoy canastón ¿Ena? Ay Dios mío Ya perdí mi encanto ¿Y luego de qué? No pues nada Mande Con el agua ¿Mande? Con el agua ¿Qué onda? ¿No les ha llegado el agua? Ni madres Ni del cielo ¡Nada! Ay me voy a poner en oración Hoy dijo mi mamá Antes me ponía a rodillas Hoy me voy a poner con el sulfate Para arriba No más que sin nada Para ver si hay agua Ay Dios mío Ay Dios mío Ni de la llave ni del cielo Ya de un día de plano se olvidó Ay Dios mío Ándele pues Ay Dios mío Oiga que nos oyera la gente Con el sulfate Con el sulfate Ay no No Ya me voy Gracias Ahí tiene Hasta luego Adiós Saludos al casco Bustos También otra persona Muy altruista A la distancia Fuerte abrazo Mi casco Tráete otra Micheli Micheli Mira Tráete otra Fernita Digo Fernita Fernanda Él tiene su niño con disca Disca Con capacidades diferentes Se llama ¿Cómo estás mijo? Bien ¿Cómo te llamas? Jonathan Jonathan ¿Qué tiene su nieto mija? Pues dicen que tiene autismo 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 Ay Eso mi Jonathan Jonathan Ay ¿Cuántos años tienes corazón? Tres ¿Tienes tres? Eso ¿Qué mijo? Ahí te traemos una despensa Órale mijo Si puedes Si puedes No puede No puede De algo Ahí trae todo el amor Y el cariño De los paisanos Los paisanos son los que ponen Nosotros no ponemos Nada Son los paisanos Que nos apoyan Dios me lo bendiga Que bueno Así díganme ¿Cómo se llama? Él Jonathan Yo no sé Entonces ya sabemos Para la próxima Traerle su despensa Ya sabemos Jonathan Cuídate mucho Adiós Ándele mijo Adiós Cuídese mucho Ya se quiere ir Hasta luego Dios le bendiga Bueno paisanos Estamos en el barrio De La Blanca Esto es en Sombrete Zacatecas México Es veinte 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Traemos otra Pues que está enojada Yo que le hice ¿Eh? Ay estos mendigos perros Me andan oliendo la cola Quítate ¿Qué te estás abigotando amigo? A ver Gracias ¿Cómo están? ¿Bien? Bien Gracias ¿Cómo estás? ¿Mandé? No sé ¿Qué ando? ¿Qué hacen? Nada Nada Está muy triste ¿Qué tiene? Yo estaba viendo Unos libros De los frutos Caen los alcoholes Ándele Hay de los frutos Pensa amiga Está bien Cuídateme mucho Ay perro ya Platica esto Platico yo Perro ya ¿Verdad que sí? Dígale ¿Cómo se llama? Callen Yo soy su padrino Ya estás Ya estás Soy su padrino Desgraciados Ay que hermosos Peludos Andale Adiós 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 Ahí está Paisanos Acuérdense Cuando estaba en la esquina En su barrio Ahí en el rancho Abigotándose Unas guietas Descansados Vámonos Esto es el barrio Bueno paisanos Desde Zombetes Zacatecas México Para el mundo Con el ladrar De los perros Que me vienen Oliendo los pedos Chagomóvil Hoy Gracias a Dios Ya hemos terminado Ailen ¿Qué mi rubio? ¿Qué me encarga? ¿Qué me encargas? Próximamente Ya el Chagomóvil Ya traerá Un logotipo nuevo Se va a llamar Costumbres y Tradiciones Costumbres y Tradiciones De mi pueblo Va a ser un logotipo nuevo Ya se está trabajando En ello Va a llevar Danza Las figuras de danzantes De la gente Haciendo reliquia De la pirotecnia Porque a esto Es a lo que se dedica También Son de lo que nos Mantenemos Donde nos contratan Donde cubrimos Los eventos De las distintas Festividades De las distintas Comunidades Así es que Próximamente Pues este ya Parasará Ser de la historia Así es que Ya se está trabajando En el nuevo En el nuevo diseño Mil gracias A todos ustedes Esto es Para el mundo Gracias a todos ustedes Paisanos Que hacen posible Todo esto Gente Noble Gente sencilla Gente humilde Y como dijo Beto Cortés 1, 2, 3, 6 Un chin del que se queda atrás Ahí vienen los perros Buenas tardes Perro Buenas tardes